Se acabó, ya no hay más, termino el dolor de molestar A esta boca que no aprende de una vida He dejado de hablar al fantasma de la soledad Ahora entiéndome, dijiste que nada es eterno Y solo queda subir otra montaña Que también la pena se ahoga en esta playa Es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentaré el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentaré el mundo Que no importa nada más Esa humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome a un latido diferente Y corre por mis venas La música de un alma Libre y sin cadenas Sin luz que perseguir Es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentaré el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentaré el mundo Que de amor también se puede vivir Que de amor también se puede vivir Y que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que no importa nada más Nada más Que se entera el mundo Que no importa nada más Muchísimas gracias Pablo López Es una gran noche tuya Porque son varias las canciones tuyas Que van a estar hoy aquí Pero de verdad que muchísimas gracias Por compartir este día tan especial Para mí conmigo Gracias a ti Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!